Sé que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo estoy aquí pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo que no creía en el amor Yo que no creía en el amor Yo no era así, yo no era así, no sé quién me odió Pero llegaste tú tan piece of love Nadie cambia a nadie, pero te quité la máscara y el traje Y te hice para mí Sé que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo estoy aquí pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti A ti te hicieron para mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo me muero por ti, por ti, por ti, por ti Modelo de revista, tiene todas las vistas Todos le tiran, pero amo que me desvista Afortunado porque tú me diste pista Pa' aterrizarte como Cristiano en Ibiza Me gusta más que Netflix en Chile Por eso quiero tenerte aquí Está tan linda que yo quiero Presumirte al mundo entero Qué rico tenerte cerquita Ahora eres tú lo primero en mi lista Las ganas que tengo no se me quitan, no Nadie cambia a nadie, pero te quité la máscara y el traje Y te hice para mí Sé que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo estoy aquí pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti A ti te hicieron para mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo me muero por ti, por ti, por ti, por ti Y yo que no creía en el amor Y yo que no creía en el amor Esto es un ánimo de lucro Joy, one joy Sé que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo estoy aquí pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Y a ti te hicieron para mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo me muero por ti, por ti, por ti, por ti